por acompañarnos. Te pregunto, fuiste alcaldesa, tras tu lugar, a tu paso por el ayuntamiento llegó Fernando Clavijo, tras Fernando llega José Alberto Díaz, alcalde actual de La Laguna, ¿cómo ves la laguna que tú cogiste siendo alcaldesa? Y con el pasar de los años, ¿cómo ves la laguna que estás gestionando José Alberto? Mira, yo siempre digo dos cosas. La primera es que gracias a Coalición Canaria, La Laguna es lo que es, porque menos Coalición Canaria, todos los demás partidos de La Laguna fueron los del no. En la época del Fidio Alonso, dijeron no a la vía de Ronda y hoy cuando hay un atasco, pues se colapsa todo Santa Cruz Laguna y todos recordarán. Cuando el Fidio sacó lo del patrimonio mundial, porque eso fue tres meses cuando yo llego, pero lo hizo el Fidio, se oclaron de él y decía Santiago Pérez y toda esta gente. Cuando llego yo, íbamos a peatonalizar el casco y nos pusieron a esta esquela diciéndonos que nos cargábamos la ciudad. Cuando intentamos hacer el tranvía en el primer momento, el Partido Socialista y toda la oposición de La Laguna, pues estaban en contra del tranvía, vete a quitar el tranvía. Cuando hicimos el plan La Cuesta Taco, el Urba, nos criticaron porque hacíamos las piscinas en los barcos, porque esos eran pavotitos de Coalición Canaria, no se daban cuenta que era para salud, para derechos de la gente de los barrios. Y yo lo que digo es, José Alberto y los seis concejales que tienen, han sido personas valientes, que han tenido que luchar otra vez contra el no, que tienen un proyecto de ciudad cara al futuro, pero lo más importante en estos cuatro años es que yo me quito el sombrero con mis compañeros. Que en época de crisis económica a La Laguna, en La Laguna no se ha dejado a nadie en el camino. Y te digo nada más dos cosas. La Laguna tiene los mejores servicios sociales de Canarias y cuando Manuela Carmena empieza a decir que va a abrir escuelitas de cero a tres años, este señor tiene el mayor número de escuelas infantiles, se ha ocupado la gente, no se ha desunciado, se ha apagado la luz, el agua a las familias de La Laguna. Y sobre todo han sido gente con coraje y valiente, que es lo que necesita esta ciudad para sacarnos de la ciudad. Eso es lo que digo. Eso es lo que digo. Valor. Valor. Porque esta ciudad no es para los locos, ni para gente que viene aquí, para hacer méritos con su partido, para después ir para otro lado. No, valor. Mani, y te pregunto, esto se me acabó de ocurrir recordando, pues echando la vista cuatro años atrás, ¿qué le dirías tú hoy, Ani? Hoy, a día de hoy. ¿Qué le dirías tú a esas voces que sonaron hace cuatro años? Que auguraban que José Alberto, como alcalde de La Laguna, no iba a tener la capacidad de gestionar el municipio y no iba a durar ni siquiera un mes como mucho, le ponían algunos. ¿Tú qué le dirías hoy, cuatro años más tarde? A mí me dijeron que yo no iba a ser alcaldesa, que iba a durar dos meses, tres meses, estuve de once años, Fernando Clavio, que no iba a salir. Yo lo que le diría a esta gente, que esta ciudad necesita el sí, no el no. Y que, desde luego, para mí es un orgullo, como lagonera, como es alcaldesa de La Laguna, tener, haber tenido un alcalde como José Alberto, ¿eh? Y sobre todo, que no se achantara, que no se achantara. Los otros van bien y hay algunos que están en ocho partido para volverse a presentar, ¿no? Que son eternos, es como la cruz de la ciudad. Pero lo que, sobre todo, lo que quiero transmitir es que La Laguna no se puede permitir perder una persona que tiene la ciudad en el corazón, que sabe que La Laguna es el alma de la capital cultural de Canarias, que tiene la enorme responsabilidad y que para él, Los Laguneros, es lo primero. Yo, te digo una cosa, yo no sé ni por qué la familia ha venido, ¿no? Porque yo soy la familia y no vengo. Porque es que José Alberto, mira que yo y Fernando pateábamos, pero es que él no tiene ni días ni noches, porque ser alcalde es 24 horas a la semana, 7 días, ¿no? Y él eso lo ha multiplicado con su capacidad de trabajo, con su experiencia como sindicalista. Y después a mí me impresionó una cosa, que encima le tiende la mano a los tipos que le insultan, que le demandan, que lo denuncien, que no sé qué, que lo torpedean. Porque yo no. Yo no. Yo a esos no les tengo que decir nada. Y nunca les hubiera dicho nada. Pero él, en el interés de la ciudad, es capaz de irse a Madrid a pelear las cosas, pelearse con Fernando, con Carlos, intentar convencer con la convicción absoluta. A mí me recuerda mucho a Adán Martín, porque Adán te intentaba convencer hasta el final. Y él intenta convencer a los del PP, a los del PSOE, a hablar con ese tono y esa capacidad de vía, de acuerdo que tiene. Ani, la última pregunta. Decía que la laguna es alma cultural, capital cultural de Canarias, la laguna es catedral, la laguna es el Cristo, la laguna es monumento, la laguna es patrimonio de la humanidad. Pero también, Ani, ¿tú crees que José Alberto ha sido alcalde y es alcalde también de la laguna de la cuesta, de la laguna de Tacos, de la laguna de las Mercedes, de la laguna de las Montañas, de la laguna de Tejina, de la laguna de la Junta, de Bajamar, de Guamasa? ¿También José Alberto es alcalde de toda esa laguna? No, él es, él es, el problema que tiene es que precisamente su debilidad son las montañas, Chinamada, el Batán, la gente de San Bartolomé, porque él siempre fue barramero y de timbre, de folclore, de nuestra cultura, de la gente. Y yo creo que después, pues la familia a la vida, su padre, todo, pues se convirtió en casquero, pero él nunca ha sido casquero, él nunca ha sido casquero, él ha sido más de barrio que es donde se siente cómodo, él viene de la izquierda, nacionalista. A mí me hace mucha gracia cuando la gente dice, ah, derecha, cuál es el canal. Pero quién es José Alberto, que fue el abogado de los activadores, que es el sindicato de los de TICSA, gente como él, como Carmela, como Blanca, que hicimos un proyecto donde venía gente de la izquierda, venía gente del independentismo, como el padre de Fernando Clavijo, que estuvo en él en el payá, gente que vino del PNC, que está ahí Juan Manuel García Ramos, gente que venía de la UCD, gente liberal, gente maravillosa de todas las zonas. Entonces, ese hombre progresista, ese hombre que venía de la izquierda, nacionalista, luchador, negociador, necesitaba la laguna en tiempos difíciles, porque en la época a mí hubo mucho dinero, de Europa, de Madrid, y nos hacen muchas cosas, pero en la época de crisis económica, cuando las familias lo pasan mal, necesitabas a esa persona con esa sensibilidad social que es José Alberto. Y yo creo que ha sido el mejor alcalde que podía tener la laguna en estos cuatro años. Y ahora, cuando veo que la semana pasada se firman cosas para el cuartel del Cristo, para recuperar espacios, lo veo en la montaña del Tajo, esa montaña que yo no pude sacar, esos cuarteles de la cuesta y del Cristo que Fernando y yo no pudimos sacar, pero él como una hormiguita, como una hormiguita, y al final las ha sacado. Eso es lo que necesita la laguna. Fuerza, valiente, constancia, ilusión, y sobre todo una gran sensibilidad social. Un hombre de barrio que me ha dicho así. Muchas gracias, Ángel. Felicidades, además, por la valoración que hoy se ha hecho público. Muchas felicidades. Muchas gracias por ser. Yo, me he notado con los peninsulares, encuestas en CIS, en Canarias son 75. Pero es un orgullo como nacionalista canaria, en defensa de la tierra, que es lo que intento, que yo creo que lo que la gente valora es el respeto, eso que decía que tiene José Alberto, la educación, la firmeza, la defensa de las ideas y la honestidad. Y para mí, como nacionalista canaria, es un orgullo que, bueno, pues que suspende y ponga un dos a poder de iglesia, y al Casado, y al Albert Rivera, y a Pedro Sánchez, y a mí me digan que es la mejor política de España. Vale, porque en realidad... Gracias, Ángel. Carlos Alonso, presidente, y el camino que ha dicho Carlos Sánchez. Gracias, Ángel. Gracias, Ángel. Gracias a todos.